Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Kirby, Pesadilla en Dreamland. Ya estamos ahí, ya estamos en la segunda, en la isla de Ledao, en el anterior... Olvide mencionar un detalle, que después de la batalla del jefe ya se cierra el video... ...se cierra el capítulo en la serie. Sé que dije que con tres capítulos y ya cada capítulo de esa serie lo voy subiendo... ...voy subiendo tres niveles por cada capítulo. Pero como hubo una batalla contra el jefe, que no es nadie más y nadie menos que Wispywood... ...ahora que lo noto, Wispywood, de una u otra manera, es el primer jefe de los juegos de Kirby, de algunos. Wispywood es el primer jefe de un nivel. Y ahora, sin más que decir, ¡vamos a comenzar! ...saltamos y escupimos los cocos. Tiene una... ...bueno, vamos a ver. Bueno, mientras tenga la sombrilla, los poderes no importan. ...siempre la darán sombrilla. Ups... ...muy mal calculado el... ...el golpe. Bueno, ese cangrejo se tiró al agua, así que... ...no pasa nada. Vamos a... ...no le alcanza... ...no le alcanza... ...acércate... ...wow, quedó calcinado. Y listo. Vamos a ver si... ...bueno, se quema cuando... ...una vez que toque el piso. Uy... ...bueno, pude haber... ...bueno, tomaré esa sombrilla. Antes de que explote... ...esto es más interesante que la sombrilla. Se lleva a casi todos los enemigos. ...y... ...vamos a ver si llegamos... ...no, tan cerca. Bueno... ...ni tanto. Vamos... ...a las carreras. Kirby's Escape. Nivel 1. Vamos a ver... ...como me irá. ¡Ya! Yo prefiero ir a lo seguro. Bueno... ...a lo seguro, eh. ...y llegamos. De primeros. Primer puesto. Y listo. Y ahora... ...sin más que decir... ...vamos al... ...a la segunda fase. Y listo. Aquí el poder del tornado es bien... ...chulo. ...ah... ...no he mostrado... ...el poder... ...la aguja... ...ni en... ...Kirby's Adventure... ...ni en... ...ni en... ...ni en... ...pese ayer en Dreamland. Pero bueno... ...no pasa nada. Y vámonos... ...saltando... ...y ahora sí... ...nos enfrentamos a... ...Willy. ...y... ...ups... ...mal sitio para... ...chocarme con esta rueda. Bueno, ese tornado... ...no... ...no es... ...no es tan indicado. Y listo. Vaya forma es hacerme de un poder. Y ahora tenemos la rueda. Que ya lo he mostrado en el... ...Kirby's... ...en el... ...Kirby's Adventure. Y mira el cambio. Tiene una gorra. Bueno... ...tiene una gorra. Ese es el único cambio. De resto... ...da igual. Y listo. Nos curamos. Esperamos. Y... ...los arrollamos. Y... ...listo. Pillamos. Y... ...y... ...pillamos una vida extra... ...pero... ...aunque... ...para qué la pillo... ...si... ...si de todas maneras... ...me van a... ...voy... ...una vez que ya... ...re... ...reinicie... ...voy a... ...salir con dos vidas. Pero bueno... ...no pasa nada. Ahora vamos al... ...tenis bomba. Seguimos en nivel 1. Eso es cuestión de reflejos. En... ...Kirby's Adventure no había nada de esos minijuegos. Tal vez porque... ...tal vez porque no había multijugador en... ...en... ...el... ...nivel del NES. Bueno... ...a todas penas... ...el NES aguanta dos jugadores. Vamos a ver... ...si esta vez... ...vamos a... ...quedar de primeros... ...o de segundos. Reflejos... ...no me falle... ...sí... ...vaya suerte... ...la mía. Y listo... ...estamos de suerte hoy. Y ahora... ...vamos al... ...3. Toma... ...y listo. Podría tomar una sombrilla... ...para evitar inflarme... ...pero meh. ...que... 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 ...que flojera... ...medio flojera... ...ya... ...voy a soltar la rueda... ...porque necesito la espada. ...ya verán... ...para qué. Bueno... ...oh... ...hoy... ...esta vez no hubo suerte... ...en pillar al... ...lovni. Pero bueno... ...no pasa nada. Bueno... ...igual la espada... ...es bastante versátil. No tenemos el gorro de Link... ...pero... ...pero... ...la espada si la conservamos... ...cuando estemos en el agua... ...claro. Como ven... ...puede atacar... ...tanto por arriba... ...como por debajo. No es nada... ...no es nada importante... ...lo que... ...ups... ...no le... ...me dio el Bronto. ...pero bueno... ...no pasa nada. Igual... ...cono... ...sin ovni. Podre... ...no... ...no creo... ...y listo... ...refleos no me fallen. ...el Mangual... ...el Mangual... ...el Mangual... ...es... ...más peligroso... ...wow... ...tremendo combo... ...han pillado... ...tengo que calcular... ...sin saltos... ...o me van a... ...o... 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 ...recibiré paliza... ...bueno... ...perdimos la espada... ...pero no perdimos la vida... ...que es lo más importante... ...bueno... ...no... ...no... ...no voy a pillar esto... ...no vale la pena... ...y... ...llegamos... ...si es un minijuego... ...voy... ...en... ...voy allá... ...pero si es para... ...conseguir algún Power Up... ...o lo que sea... ...lo dejaré para el próximo capítulo... ...lo que pensé... ...vamos a dejarlo por hoy... ...y otro día... ...continuamos... ...y eso es... ...todo... ...no se olviden de darle like... ...si les ha gustado este video... ...tampoco se les olviden de suscribirse... ...si todavía no lo están... ...y tampoco se les olviden... ...activar la campanita... ...antes del experimento... ...envirles saludos... ...a... ...Volvasor999... ...Carla Velázquez... ...Historia de Terror... ...Conunco Willy... ...De Majo Catastorm... ...Elucio X... ...Toby Arts... ...Super Cell... ...Tab Squid... ...y todo aquel que esté viendo este video... ...muchas gracias a todos ustedes... ...por sus comentarios... ...y por su apoyo... ...un saludo a todos y a todas... ...y nos vemos... ...la próxima... ...hasta luego...